Mis amigos, tengan todos éxitos en sus labores. Esta noticia informativa tiene que ver con el Sol, ya que últimamente nos ha ocasionado mucha preocupación, puesto que cada vez que lanza estas llamas solares al espacio, en un cierto tiempo llegan a la Tierra y afecta nuestro estilo de vida. Después de las increíbles erupciones solares del jueves, se espera que una gran eyección de masa coronal, CME, choque con el campo magnético de la Tierra el 30 de octubre. El jueves, el Sol lanzó una llamarada solar X-1, que es su tipo de llamarada más poderosa. Alcanzó su punto máximo a las 11.35 de la mañana. Hora del Este de Estados Unidos, 1.535 Hora Media de Greenwich, según una alerta del Centro de Pronóstico del Tiempo Espacial, SWPC. La eyección de masa coronal, CME, también conocida como tormenta solar, ocurre cuando grandes cantidades de plasma y partículas altamente magnetizadas son expulsadas violentamente del Sol. Un CME grande puede contener hasta mil millones de toneladas de material y puede acelerar a una gran parte de la velocidad de la luz. Cuando la Tierra está en el camino directo de la CME, estas partículas solares magnetizadas y cargadas interactúan con el campo magnético de la Tierra para generar corrientes geomagnéticas inducidas, G y C, que pueden interferir con los satélites de comunicación y los cables de larga distancia y proporcionar al mundo la Internet. Si el cielo está despejado, una colisión directa con la Tierra también desencadenará una gran tormenta geomagnética, lo que conducirá a la impresionante exhibición de auroras boreales. Y llegamos al final de este corto pero sustancioso informe, en donde solo nos queda es protegernos de los rayos nocivos del Sol y apreciar este espectáculo de colores reflejados en el espacio. Hasta una próxima emisión.